¿Quién sirvió? Mica Mozuka me suta anima, Mica Mozuka me suta Te hipnotiza lentamente cuando ella lo menea Si no le das lo de ella se te apea, hasta abajo ella quea Cuando le espalda la arquea, si palomea te otro te marea En la disco mete presión, se apodera de la situación Te hace que la lleve a la habitación, te perrea lentamente Iniciando la acción, luego se siente esa vibración Para verme se pone bella, bebe genia pico de botella Sale sin celular, se lo querella con su caminado caliente Llama la atención de toda la gente, casi provocando accidentes Y con el boom, 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 boom Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Y con el boom, 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 boom Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Y con el boom, 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 boom Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Y con el boom, 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 boom Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo En billetes de 100 le mandan un número escrito Creyendo que él sí, el fulanito Dice privando en jevito Soy yo quien le abre el apetito Ella prefiere a este diablito A ella le gustan mis rimas Mi cama, su cama es su tarima Me baila con la amiga y con la prima Ella no es codiciosa Me gusta lo que se aproxima Por tú no se me trepan encima Con la prima somos tres Ninguna recuerdan a su ex Por cómo le quito a ella el estrés Nuevo talento, comportaje A muchas les gusta este lenguaje Nada de hablar, nada de mensaje Es una abusadora A todos ignora Desde que me probó A otro nunca miró Y con el boom, 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 boom Pa' arriba, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo King, Silvio, Derry, el instructor musical Con voltaje, a muchas les gusta este lenguaje Nuevo talento con voltaje, a muchas les gusta este lenguaje